Muy buenas a todos los amigos pescadores, amigos del canal, espero se encuentren muy bien, Diego Mephiching por acá y estamos en un nuevo vídeo, algo distinto a lo habitual, porque hoy estamos en un review de esta nueva caña, es un nuevo prototipo de la marca Batfish, Batfish está incorporando cañas muy buenas al mercado chileno y esta será una de ellas, esta caña aún no está disponible pero estuvimos probando este prototipo y la verdad que anda excelente, la probé dos días seguidos, la caña se comportó muy bien y nada que decir, bueno las características de esta caña son el largo es de 3 metros 10, 3 metros 15 aproximadamente, tiene una potencia MH y un rango de lance de 15 a 50 gramos, lo hace una caña perfecta para pescar tanto en playa como en roca, para realizar spinning con señuelos, con vinilos y con chispas un poco más livianas de lo habitual, es una caña que está compuesta de dos tipos de carbono lo que es muy favorable ya que en el tramo inferior vamos a tener carbono de 40 tons y en el tramo superior carbono de 30 tons, para que nos ayuda esto, el carbono de 40 tons en el tramo inferior nos dará mucha mayor energía, mucha más reserva y mucha más potencia, en el tramo superior el carbono de 30 tons nos va a otorgar un mejor lance, una mejor sensibilidad a la hora de traer el señuelo, es una caña que está diseñada para las costas chilenas, para buscar corvinas, para buscar lenguados y todos los peces depredadores, esta caña nos va a servir para pescar en roca y para pescar en playa debido a su buena potencia y su buena sensibilidad, además el largo es muy favorable ya que al tener una caña de 3 metros 10 un poquito más larga de lo habitual vamos a obtener mejores lances y mejor comodidad para pescar en las rocas, esta caña la probé con vinilos desde los 10 gramos hasta los señuelos de 49 gramos que son los Distance Assassin, también los nuevos señuelos que llegaron de la marca Batfish renovados y que están muy buenos, así que eso, esta será la nueva caña que estaremos utilizando en el canal, a esta caña le voy a sacar el jugo porque va a ser la que más utilizaremos debido a su podivalencia, la podemos usar en la playa, la podemos usar en la roca, que son los escenarios que normalmente estoy pescando, así que eso espero les haya gustado este review y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!